Marilu Esponda, gracias Marilu por estar esta noche, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti, Risco, estoy muy bien. Bueno, pues sí sorprende, por supuesto, y yo creo que te sorprendió más a ti la invitación, no sé cómo fue, pero sí es la manera en la que se acomodan las nuevas piezas del arquidiócesis, si son un golpe en la mesa o por lo menos es una vuelta de tuerca hacia mirar a otro lado. Platícanos un poco tu llegada, ¿cómo fue? Sí, yo creo que el arzobispo está justamente viendo nuevas formas de transmitir, yo lo conocí a él, él me invitó a colaborar con él porque lo conocí en el 2004, ya hace unos años yo acababa de salir de la universidad, y me pidió que lo ayudara a dirigir la oficina de prensa, él era el secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano, y me pidió que dirigiera la oficina de prensa, en un principio, al principio yo me negué, tenía otros planes profesionales, pero bueno, me gustó mucho su forma de plantearlo y su visión, porque es una persona que me parece que es bastante visionario, y le gusta mucho renovar, llegar y renovar, implementar reformas, entonces estuve con él colaborando dos años, luego yo me fui a estudiar fuera, y ahora que lo nombraron arzobispo, me habló y me dijo, Marilu, cuento contigo, hay muchos retos que enfrentar, y pues aquí estoy. Tengo entendido que es la primera vez que es una mujer la responsable de dirección de comunicación de la arquidiócesis, ¿es correcto? Es correcto, es la primera vez que hay una mujer en la arquidiócesis de México, ha habido otras mujeres en otros cargos también de la iglesia en otros países, pero en México es la primera vez. Veíamos esta carta en donde se publica también, en donde se dice, y se agradece Hugo Valdemar, dice porque contuvo que al final esa es parte del trabajo de comunicación, los golpes políticos, los golpes de actores sociales, etcétera, ¿estás lista ya para esos golpes políticos, golpes sociales? ¿Cómo tratarlos, Marilu? Mira, yo creo que va a cambiar un poco el estilo, y bastante me parece, el cardenal quiere llegar, como vimos en el mensaje que acaban de poner, llegar a escuchar mucho, y es una persona que construye puentes, o sea, le gusta partir de un entendimiento mutuo, cree mucho en el diálogo, en el entendimiento social, y creo que va a ser mucho ese estilo de comunicación, de tratar de comprender las posturas distintas, y también él dice que mucha gente, y la mayoría de las personas que odian a la iglesia, no odian a la iglesia en sí, sino las percepciones que se han generado de lo que la iglesia es, y que muchas veces no coinciden con la realidad, y que muchas veces ha sido también por muchos errores, y muchas situaciones de personas que están dentro de la iglesia, que obviamente han dado desde mal ejemplos, y malas actitudes y actuaciones, que hacen que las cuestiones sean difíciles de entender, pero algo que el cardenal tiene muy claro, es que hay que partir mucho de la escucha, es una persona que dice que ejercitar el difícil arte de la escucha, es un reto que tiene que implementar al llegar a la Ciudad de México, y creo que eso va a marcar mucho su estilo de liderazgo, no confrontar, sino que la iglesia tiene mucho que aportar, y la sociedad evidentemente, estamos en una sociedad plural y democrática, en la que yo pienso que también es muy positivo el que se escuchen voces claras, serenas, firmes, como él es, para aportar a la conversación nacional. Uno de los brazos más fuertes, por supuesto, de esta comunicación, de este puente, entre la iglesia y la sociedad, incluyendo los actores políticos, donde veíamos los posicionamientos más claros, algunas cartas editoriales, en este editorial, editoriales fuertes respecto al matrimonio igualitario, respecto a la interrupción del embarazo, se dieron en la editorial de este semanero desde la fe. Así es. Sigue este semanero desde la fe, se mantiene, cambia, se transforma, ¿qué planeas hacer con eso, que es prácticamente una de tus tareas? Claro, es una de las tareas que nos corresponderán, en un primer momento el semanario desde la fe sigue, pero la idea es ver de qué manera se actualiza, se renueva, obviamente, y ya iremos viendo poco a poco qué es lo que conviene. Vas a seguir, porque hay que decirlo, que el responsable de comunicación era el cargado de esa carta editorial. ¿Te vas a seguir encargando de esa carta editorial? Voy a empezar a encargarme, vas bien. Vas a empezar a encargarte. Voy a empezar a encargarme de esa carta editorial. ¿Y al de este fin de semana? Desde este fin de semana. Justamente este fin de semana no va a haber carta editorial, pero a partir del siguiente sí. Sobre posicionamientos plurales y de lo que suceda en este país. En este país, exactamente. Uno de los perfiles, me recuerdo muy bien, uno de los perfiles que me da Bernardo Barranco, uno de los especialistas en temas eclesiásticos y de posiciones dentro de la iglesia. Sobre Carlos Aguiar, el nuevo arzobispo, es que es un hombre muy político. Es un hombre que influye dentro de la dinámica de la política del país, específicamente del Estado de México. ¿Vas a estar acostumbrado a eso? ¿Es una línea que te ha planteado el propio arzobispo? Yo creo que él es una persona que su meta es ser conciliador. No es que tome partido de alguna manera en un partido político, no es que asuma una postura política, sino que es una persona que escucha a todo mundo. Lo han catalogado de izquierdas, de derechas, del centro, etc. Es una persona que sabe hablar y sabe, como te decía también hace un momento, generar entendimientos. Y en ese sentido, pienso que tiene mucho que escuchar y que aportar. ¿Qué cambios? Porque escucho, por supuesto, que se te encargó esta semana apenas. Apenas estás viendo y conociendo las oficinas. El lunes pasado. ¿Pero qué cambios? ¿Qué cambios se imagina en materia de comunicación Marilu Esponda? Pues yo creo que, en primer lugar, uno de los cambios que creo que es fundamental también respecto a la organización de la oficina, es que la dirección de comunicación va a llevar también comunicación interna, que es hacia toda la gente de la iglesia. O sea, todas las vicarías. La arquitiócesis se divide en vicarías. Entonces, hay ocho vicarías, que al frente está cada un obispo auxiliar, por eso hay ocho obispos auxiliares. Hay muchísimas parroquias, de las cuales está a cargo un párroco, y hay muchísimos feligreses, muchísimos fieles, muchísima gente que forma parte de la iglesia y que no se tiene una comunicación hacia adentro de ningún tipo. La comunicación se veía como simplemente hacia afuera. Entonces, creo que un cambio importante va a ser que va a ser fundamental la comunicación interna para cualquier institución. Si no cuidas a los de dentro, entonces no transmites nada. Y te vas a encargar de eso. Uno de los cambios va a ser eso. Exactamente, comunicación interna y comunicación externa. Crear toda la estructura, tal, para... Lo interesante y lo que tiene que ser un director de comunicación es ver a todos sus públicos. Los públicos de una institución y los de dentro son fundamentales. Luego ir viendo los distintos públicos que se tienen y favorecer o fomentar las relaciones con cada uno de ellos, que haya cercanía, que haya verdadera comunicación. Lo que se percibe con este nombramiento, y lo comentábamos justamente previo cuando nos dices que voy a la entrevista, es que Hugo Valdemar era un personaje que tenía mucha fuerza dentro de la iglesia, un brazo también muy fuerte dentro del arzobispado. Por lo menos la percepción que se tiene con tu nombramiento es que llegas a ocupar un puesto enfocándote en el tema administrativo específicamente, como en el tema real de comunicación, de decir, a ver, yo me voy a encargar de este semanario, de esta publicación, de esta comunicación interna, sin, no lo sé, sin edificar una figura de autoría dentro de la iglesia católica. ¿O te interesa por una figura... No en torno a mí, definitivamente que no. Lo que me interesa, y pienso que es importante en una oficina de comunicación, es que verdaderamente influya a través de distintos actores. No voy a centralizar en absoluto la voz de la iglesia católica en México, pero lo interesante y lo que me parece que es importante en una oficina de comunicación es que verdaderamente influya en la opinión pública y en los distintos públicos que se tienen. Entonces, esa es mi visión. Como te decía, no pienso ser yo la protagonista. Cuando haya algo que aclarar, definitivamente también salir, dar la cara y, como te decía, me parece que si pudiera destacar algo de mi trabajo, será que... O sea, me interesa mucho escuchar y comprender las distintas posturas y aportar, porque pienso que... Y estoy convencida, si no lo estaría aquí, que la iglesia tiene muchísimo que aportar a la sociedad. ¿Cómo ves, como miembro de la iglesia, a la iglesia mexicana en este momento? Pues pienso que hace falta esperanza. Pienso que hay también muchas expectativas actualmente, no nada más con el Papa Francisco, que el Papa Francisco vino como a enfocar también la perspectiva de la iglesia desde otro ámbito, muchísimo más pastoral, más hacia la gente, y que esto ha abierto y por lo menos ha acercado a gente que estaba muy lejos o que a lo mejor no podía ni siquiera ver a un cura. Y esos son aires nuevos, que me parece que es positivo. Entonces, yo diría que la sociedad de la iglesia en México está, por un lado, sí, un poco cansada, a lo mejor que hace falta una renovación. Pero al mismo tiempo sí creo que veo también como muchas luces de esperanza. Claro. Y para terminar, estamos hablando con Marilu Esponda, directora de comunicación de la Arquidióces Prima de México. Un perfil, un perfil muy breve, por supuesto, de Carlos Aguiar. ¿Cómo lo ves? Carlos Aguiar Retis, como te decía al principio, es una persona de reformas. Él nació en Nayarit en 1950, tiene 68 años, o sea, en realidad le quedan siete años para dirigir aproximadamente, bueno, siete años para dirigir esta Arquidiócesis porque a los 75 años tienen la obligación de renunciar canónicamente. Puede quedarse un poco más, pero en principio hasta los 75 años tendría que gobernar. Y es una persona que a donde ha llegado ha sido obispo de Texcoco, luego fue arzobispo de Tlalnepantla y luego nombraron ahí este arzobispo. Donde llega siempre cambia muchas cosas, renueva. Y esto que la característica creo que lo define muy bien es que de verdad es, y lo reconoce la gente que lo conoce, que es una persona de conciliación. O sea, le gusta mucho escuchar y conciliar y por eso yo creo que esto también va a marcar mucho su forma de gobernar. Es una persona sumamente serena, que no se inmuta ante ninguna dificultad y que confía muchísimo en la gente. Confía mucho en la gente y confía evidentemente también mucho en Dios. Y ve las cosas con mucho optimismo, a pesar de que es una persona que tiene 68 años y tal, tiene muy buena salud, tiene mucha vitalidad y creo que es la persona dedicada para este momento de la Iglesia en nuestro país. Bueno, pues Mariluz Pondavaya dice que es una persona reformista. Claro que es una persona reformista desde el nombramiento de la nueva responsable de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Nos llamó la atención y de verdad te agradecemos el haber estado esta noche. Veremos el proceso de comunicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque llevamos 15 años con un proceso de verdad, desde mi punto de vista, un poco hermético, con una visión de un arzobispo inalcanzable, hay que decirlo, para los medios, en el cual hablar con Roberto Rivera era impensable, impensable, daba un par de entrevistas. Ojalá se active la comunicación en una de las fuerzas, hay que decirlo, en una de las instituciones más fuertes de este país. Marilu Espondazada, directora de comunicación de la Arquidiócesis Primada de México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Risco. Vamos a una pausa, regresamos.